Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo video yo soy Chado. Vamos a sumergirnos en el increíble mundo de los videojuegos. ¿Alguna vez te has preguntado que se siente ver lo nuevo y más esperado antes que los demás? ¿O tal vez estás aquí para descubrir qué tan buenos son los próximos lanzamientos? Bueno, estás en el lugar correcto. Vamos a explorar juntos y lo más importante, a aprender juntos. Así que siéntate, relájate y disfruta del video. Empecemos con todo lo que sabemos sobre Call of Duty, Black Ops X. Está siendo co-desarrollado por Treyarch y Revan Software y ver a la luz después de cuatro largos años de desarrollo. Revan Software está liderando la producción de la campaña para un jugador, la cual se informa que contará con una estructura de mundo abierto, mientras que Treyarch se encarga de los modos multijugador y zombies. Publicado por Activision en sus plataformas oficiales estará disponible para Play Station 4, Play Station 5, Xbox One, Xbox Series y PC. La presentación mundial será el 9 de junio de 2024 a las 19, hora peninsular, durante el Xbox Game Showcase. Según los informes, Activision tiene como objetivo un lanzamiento a finales de octubre de 2024. El juego está ambientado en la Guerra del Golfo. Se espera que Black Ops X sea un juego de disparos en primera persona, con una campaña para un jugador, un componente multijugador y una nueva iteración del modo cooperativo zombies, presume del ciclo de desarrollo más largo en la historia de Call of Duty. Algunos empleados de Treyarch han declarado que han estado probando el juego desde 2022. Los detalles comenzaron a surgir en noviembre de 2023, cuando se informó que el juego se ambientará durante la Guerra del Golfo y presentará una historia entre 1990 y 1991 centrada en la Agencia Central de Inteligencia, CIA, luchando en batallas como la Operación Tormenta del Desierto. La adquisición de Activision Blizzard y sus estudios por parte de Microsoft en 2023 marcó el fin de un acuerdo de exclusividad entre Sony y Activision. Onc Microsoft tuvo un acuerdo similar con Activision para las consolas Xbox antes de 2015, el CEO de Microsoft Gaming, Phil Spencer, ha declarado que en adelante la franquicia no tendrá acuerdos de exclusividad, garantizando la paridad de contenido en todas las plataformas compatibles. El 30 de abril de 2024, Microsoft anunció que celebraría un evento Xbox Games Show que es el 9 de junio de 2024, seguido de una presentación titulada, Redacted, Direct. El modo historia de Call of Duty, Black Ops 6 promete ser emocionante y lleno de acción. Los jugadores podrán explorar un mapa, ya sea a pie o en vehículos, y también habrá un sistema de viaje rápido. El informe compara este nuevo formato con lo que vemos en los juegos de Far Cry. Lo que más destaca de este juego es su marco histórico, situado en una época tan apasionante como es la Guerra Fría. Aunque ya ha habido títulos ambientados en este conflicto, desde luego ha estado mucho menos atendido que otros por la industria del videojuego, así que se trata de una particularidad bastante interesante. Viviremos los acontecimientos a través de dos protagonistas principales, el miembro de las Fuerzas Especiales Alex Mason y el agente de la CIA Jason Hudson, ambos pertenecientes a un equipo clandestino de operaciones encubiertas. La historia sobre los experimentos de la Unión Soviética con una nueva arma química será ficticia, pero tomando como referencia sucesos y emplazamientos reales. Rusia, Vietnam, Cuba o Laos serán algunos de los frentes donde tendremos que combatir. También veremos el regreso de personajes antiguos como Viktor Reznov, que ya tuvo su papel en World at War, los personajes principales del título anterior, Black Ops Cold War, regresarán para esta historia, incluido Russell Adler. El capítulo que saldrá este año de Call of Duty, una de las franquicias más potentes de Activision, forma parte de la subsaga Black Ops, centrada en operaciones encubiertas. De momento se han publicado tres teasers con el eslogan The Truthless que habla de manipulación de la opinión pública y muestran escenas cotidianas de Norteamérica en los años 90 y de varios políticos internacionales que protagonizaron aquellos años como la primera ministra británica Margaret Thatcher, los presidentes estadounidenses George W. Bush y Bill Clinton, el vicepresidente Al Gore, el secretario de Estado de Estados Unidos Colin Powell o el presidente iraquí Saddam Hussein, suponemos que lo más probable es que estos personajes ocupen un lugar central en la historia. Black Ops 6 llevará a los jugadores a la operación Tormenta del Desierto, en la Guerra del Golfo en la que un grupo de países liderado por Estados Unidos atacó a Irak después de que éste invadiera Kuwait. Esta será la primera entrega de la serie después de que se cerrase la compra de Activision Blizzard por parte de Microsoft, de ahí que se espere con especial interés saber en qué plataforma saldrá y si su llegada a Game Pass supondrá alguna subida de precios o cambios en el servicio. Este título, que de haber conservado el sistema de numeración tradicional sería el séptimo de la serie, supone una particular mezcla entre conservadurismo y atrevimiento. En esencia va a aprovechar la base ya conocida para intentar repetir el triunfo de sus predecesores, pero sin dejar de lado algunas ideas nuevas bastante interesantes, como es por ejemplo el marco histórico elegido para ambientarlo. El principio de que si algo funciona, no lo toques parece haber tenido mucho peso en lo que al desarrollo del modo multijugador se refiere. La saga, Call of Duty, se ha convertido poco menos que en un estándar para el juego online en el terreno de los shooters desde el primer, Modern Warfare, así que se tomará esa base y se hará crecer con posibilidades mucho más amplias de personalización y funciones sociales, tan de moda hoy en día. Destaca especialmente el regreso del multijugador online a pantalla partida, una función que se ha echado mucho en falta. Los usuarios de PC también están de enhorabuena, porque recuperan los servidores dedicados que tanto follón montaron al ser eliminados, la consola de desarrollo y los kits para creación de mods. Por cierto, en Wii se incluirá por primera vez en la saga el chat de voz para el juego online. Estamos ante una ambientación histórica totalmente nueva para la saga, y en consecuencia las armas también han de adaptarse a esta situación. La variedad volverá a ser la nota dominante, algo que se aprovechará especialmente en el terreno multijugador, donde podremos realizar una grandísima cantidad combinaciones para tener un personaje perfectamente adaptado a nuestros gustos. Este es el listo completo de armas en Black Ops. Armas primarias. Rifles de asalto, M16, Enfield, M14, FAMAS, GALIL, AUG, FNFAL, AK-47, Quemando, G11. Subfusiles, MP5K, MAC-11, AK-74U, Scorpion, UCI, Espectre, MPL, PM-63, Kiparis. Ametralladoras ligeras, RPK, M60, HK-21, Stone E63. Rifles de francotirador, L96A1, Dragunov, WA-2000, PSG-1. Escopetas, SPAS, KS-23, Stakeout, HS-10, Olimpia, Model 1887. Armas secundarias. Pistolas, M1911, Paisan, Makarov, ASP, CZ-75. Lanzacohetes, RPG-7, Channel Egg, M72 Lab, Estrela, 3. Otros, Cross-Bob, Holistic Nav. Otro armamento. Equipo, Llame, Motion Sensor, Tactical Insertion, C-4, Claymore, Camera SPAC. Granadas tácticas, Willie Pete, Nova Gas, Flasban, Concussion, Dacowie. Granadas letales, M67, Semtex, Tomahawk. Uno de los anuncios que más interés ha causado en las semanas previas al lanzamiento es el del curioso modo zombie que sus creadores se han sacado de la manga. Los muertos vivientes están muy de moda, no solo en los videojuegos, y vista la buena acogida que tuvieron en World at War, no es de extrañar que Treyarch haya decidido repetir, esta vez no como DLC posterior sino como un modo más incluido en el disco. La idea es tan alocada como efectiva, podremos elegir a John F. Kennedy, Richard Nixon, Robert McNamara o Fidel Castro para enfrentarnos a un ataque zombie en el mismísimo Pentágono. Este modo cooperativo nos permitirá jugar con hasta cuatro compañeros en línea o con un amigo a pantalla partida. Por favor, ten en cuenta que esta información puede cambiar ya que el juego aún está en desarrollo. Te recomendaría que estés atento a las actualizaciones oficiales para obtener la información más precisa y actualizada, espero que esto te agrade. Es importante tener en cuenta que cada juego tiene su propio estilo y enfoque único, y lo que hace que un juego sea atractivo puede variar de una persona a otra. Si quieres estar al tanto de las noticias más relevantes sobre videojuegos, este es tu canal. Y eso es todo por hoy, amigos. Espero que hayan disfrutado de este viaje tanto como yo. Hemos descubierto todo sobre el nuevo Call of Duty, Black Ops 6. Si te gustó este video, no olvides darle a me gusta y suscribirte para más contenido como este. Recuerda, cada me gusta y cada suscripción significa mucho para mí y ayuda a que este canal crezca. Si tienes algún comentario o sugerencia, o si hay algo específico que te gustaría ver en futuros videos, déjame saber en los comentarios. Nos vemos en el próximo video. Hasta la próxima.